Vecilla No me haga caso Ni mire con desconfianza Si hace rato me la paso Parado frente a su casa Y al verla a usted me parece Que está mi mamá en la reja Porque esta casa era mía Cuando era mía mi vieja El barrio está transformado Y hoy veo al llegar de lejos Que solo en él no ha cambiado La casita de los viejos Si hasta la verja de hierro Desde allí parece hablarme Y usted me mira y su perro Me ladra como pa' echarme Y usted me mira y su perro Me ladra como pa' echarme Vecilla Si usted supiera Ahora soy un extraño Sin embargo entonces era Del barrio peruaseal Entonces cuando mi vieja Era la dueña de casa Toda esta casa era mía Porque era mía mi vieja Y usted me mira y su perro Me ladra como pa' echarme Que solo en voz Y usted me mira y su perro Solso Solso ss Solso 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 Gracias.